Noche de amor Noche de amor se acaba la espera Hoy con sentimiento canta de cumera La vida tan triste de un enamorado Que hoy la relatamos con música y canto Mi vida se acaba si no estás conmigo No me dejes solo, yo te lo suplico Mi amor es tan grande y te pertenece Todo es para ti, tienes que creerme Regresa a mi lado amor de mi vida Hoy mi corazón llora tu partida No te di motivo pa' que me dejaras Y tú sin pensar lo diste retirada Ahora lo que hago es vivir de recuerdos Mi vida se acaba, no como ni duermo Creo que para mí la única salida Tratar de olvidarte en una cantina Por casualidad te miro en la calle Bajas tu mirada y tratas de evitarme Apuras el paso y sales corriendo Porque no lo entiendes, sin ti yo me muero Sé que anda diciendo que ya no me quieres Siento en tu mirada que por mí te mueres Quieres castigarme, por favor no siga Si no estás conmigo, si acaba mi vida Mi vida se acaba y no tengo salida Me siento muy triste, preso en la bebida Me mantienen vivo todos tus recuerdos No puedo olvidarte, mi amor es eterno Dejaría de amarte el día que yo muera Me llevo a la tumba mi dolor y pena Mi amor, vida mía, solo es para ti Eres la persona que me hace feliz Qué felices fuimos en aquel momento Que estábamos juntos como lo recuerdo Eres lo mejor que pasó en mi vida Te amo con el alma, princesa querida Terminó la historia y este relato Con mi corazón partido en pedazos Las noches de amor en que vivimos juntos Las recordaremos con amor profundo Noche de amor, de lágrimas y versos Cuando llorando me dijiste adiós Porque te llevo mentir aquí en el alma Como promesa en verdad del dolor Noche de amor, de lágrimas y versos Cuando llorando me dijiste adiós Porque te llevo mentir aquí en el alma Como promesa en verdad del dolor Noche de amor, de lágrimas y versos Noche de amor, de lágrimas y versos Noche de amor, de lágrimas y versos Que te llevo mentir aquí en el alma